Muy buenas a todos gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, les doy la bienvenida a Tecnowolf y un nuevo video Hola gente, buenas noches, buenos días, no sé a qué hora estén viendo esto ¿Cómo han estado gente? Feliz año nuevo para todos Oh no, ¿está pasando? ¿Qué pasó? 6 millones de años Ustedes deben de estar como, ¿y este quién es? ¿Cuándo me suscribí a tu canal? ¿A qué te dedicas? Gente, este año creo que sea un año de metas nuevas Bueno, de metas nuevas no sé, pero sí regrabar muchísimos videos que ya había grabado También de traer contenido nuevo Realmente creo que la distancia a veces de tus proyectos más personales Te ayudan a valorarlos muchísimo más, ¿no? Realmente necesitaba estos meses de descanso Por eso mismo es lo único que voy a decir al respecto de mi ausencia Crónica, 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 crónica Pero bueno gente, vamos a comenzar con el video de hoy Que la verdad es un videazo, como les digo Es que una persona no ha port... No quiero decir esa palabra porque YouTube está que tumba Literal, tumba la casa, mami Te tiras un cuete y ya Esa referencia me encanta No, pero literalmente, o sea ya, bueno YouTube siempre censurando Es la única plataforma monopólica Si no estaríamos en cualquier otro lado Pero bueno, en este video les traigo Una especie de... Pero no es un port... Creo que lo entiendo Creado por un usuario que es muy interesante Que nos permitirá jugar a Minecraft O lo más parecido que podremos llegar a tener de Minecraft En nuestra Nintendo 3DS O el que por cierto está al borde de morir en la Incent Así que aprovechenlo Vamos a aprovechar hasta el máximo Porque pretendo, no sé cómo va Que nosotros estamos como... Como el meme ese de Peter Parker Literal que está como triste Pero en el fondo se está riendo Porque sabemos que lo van a revir en un chasquear dedos Pero bueno Antes que nada vamos a ir con la hora del spam Recuerden que estoy escribiendo un historial en Wattpad Que se llama Saga de Hechicería a la Sangre Mágica Pueden ver la portada aquí También recuerden que hay grupos de WhatsApp Para el Ampli de Switch Y para el grupo general del canal Y el grupo de Teleron Y el grupo de Facebook Hay grupos para lo que ustedes quieran Para lo que ustedes se imaginen Y los podrán conseguir aquí abajo En la cajita de la descripción Vamos a ir rápidamente al post de GBA Temp Que aquí es donde este usuario llamado QGraderFan ¿Por qué lo...? Uh la la señor gringo Me salió tan gringo que duele Publicó este posteo Bien que está todo en inglés Y no se los voy a leer Imagínense yo leyendo todo este párrafo en inglés Tipo Project Infunctionally Betafade Una mezcla de coreano con inglés Más o menos Pero bueno Básicamente él dice Cuando tenía 12 años Como que fueron a comprar una consola A los padres Y la persona les comenzó como que Ah tú quieres jugar Minecraft Sí, sí En esta Nintendo Puedes jugar Minecraft Sabía El vendedor con tal de vender Y de esa comisión Dijo Este pendejo Compra la consola La compra Literal Esa comisión A los bolsillos Platita para casa Entonces literalmente La compró pensando que podía jugar Minecraft Y no pudo Y le quedó como un sueño frustrado Igual yo lo entiendo Porque a todos nos quedan Sonidos frustrados de la infancia Y es como que Tenemos que concretarlo alguna vez De una vez por todas Porque si no Como que sentimos que nos faltó algo Bien Bueno Este usuario Es lo que le pasó Básicamente Durante muchos años Tu ves en la cabeza De quiero jugar Minecraft ¿Y cómo olvidarme del niño rata? ¿Niño rata? Eso ofende viejo Yo entiendo que igualmente De grande ya es diferente Puedes trabajar Puedes comprarte tus propias cosas Si hubiese comprado una newbie Ya jugaba Minecraft O jugaba en la PC Pero él no Él dijo Yo juro Que voy a jugar Minecraft En la Nintendo 3DS Antigua Cueste lo que cueste Sudor o sangre Lo voy a jugar Él intentó por todos los métodos Habían algunos ports Algunos juegos Que se llamaba Un juego que se llamaba Como Q-Creator Pero no era lo mismo La estructura era diferente Él solo quería Su pinche Minecraft En la consola Y después de tanto Intentarlo Investigar Y encontrar Y enlaces olvidados Y porque claro El 2010 dijo Ya déjame Ya suéltame El 2010 estaba como Suelta, suelta Amo que nosotros digamos eso Que tenemos esta consola Agarrada de las greñas Y es como La consola está como Estoy cansado jefe Y nosotros no No, no estás cansada Todavía estás más vigente Que nunca Literal Amo que nosotros digamos eso Que estamos literalmente Así con esta consola Pero bueno Entonces decidió Crear su propio Especie como Deport De Q-Creator Pero lo modificó totalmente Hizo como una especie De Minecraft Bien con las mismas texturas Y con un montón de funciones Porque él quería Recalca Como 15 veces En este texto Igual lo entiendo Porque entiendo Que un cine frustrado Un cine frustrado Que quería el modo Supervivencia ¿Entienden? Ese que te pone Los pelos de punta Y es como Que ahí viene un monstruo Bueno, ese quería él Y lo logró Logró algo muy parecido A lo que es Literalmente Porque yo lo testé Un poco antes A lo que es Minecraft De PC Acá muestro Un pequeño video Y etc Así que le doy Todos los créditos También voy a etiquetar En el título Su canal de YouTube Que ahí es donde Él publica estas cosas Para darle su mérito Recuerden que ahora Ya no hay enlaces En el canal Ni cortará Así que no quiere Ninguna nonicua Acá en los comentarios Diciendo Por favor Sácale la cortada No interesa Ya no monetizo Ahora gano Gano el dinero Para invertir en el canal De otra forma Vamos a proceder A conectar La S De nuestra consola 3DS A la PC Yo lo hago con Filetilla Que es de forma inalámbrica Tienen un video En el canal Sorezo Porque me parece Mucho más cómodo No No quiero una nueva versión No me interesan Las nuevas versiones Filetilla Así que gente Vamos a conectarla Bueno gente Acá tenemos la interna De nuestra 3DS Simplemente vamos A pasar el punto Si a que la verdad No pesa nada Son 44 megas Nada más Vamos a irnos Un poquito más para abajo Así podemos Transferencia Completada Gente Eso significa Que ya podremos Desconectar La SD De la PC Y irnos directamente A la consolita Ya la acabo de pasar Así que Vámonos a irnos A testear rápidamente Este juego Para ver que tal se ve Y ustedes me dejan su opinión Bueno gente Estamos aquí En la consola Vamos a irnos Directamente A FBI Bien Una vez en FBI Vamos a tarjeta de SD Bajamos para abajo Directamente Vamos a instalar El punto SIA Vamos a darle a OK Cuando se termine de instalar Dejamos pulsado El botón Power Y pulsamos la tecla De Home Y ahí vamos a irnos Al menú Home Donde nos aparecerá El nuevo regalito Con el juego Vamos a darle a aceptar Y va directamente Aquí Bien Ya como pueden ver Minecraft New Nintendo 3DS Edition A modo que él haya hecho Todo tan parecido Que hasta haya pasado El mismo logo De la versión original Bien Buy Gexcraft Survival Mode O Creative Mode Bueno El modo creativo O el modo supervivencia No sé gente Es que Nunca jugué mucho a Minecraft Vamos a empezar Una campaña nueva Creando Los datos Del mundo De supervivencia Bueno Para mirar Es la palanca Para mover Los cuatro botones Para saltar Este botoncito Acá El L Bien Nos tocó un paisaje Re lindo Está rosado Y todo Ya está como anocheciendo Y eso da más miedo Bueno Vamos a probar La L Para saltar Bien Y estos eran Esto era para girar la cámara Y estos para moverse Bueno Creo que me puedo acostumbrar Gente Si no me equivoco Esto es de farmear Bien Así que deberíamos Como farmear aquí Madera y todo eso Tenemos que ir Farmeando maderita Y muchas cosas más Supongo Pasa que Claro Yo sé lo básico Gente Yo soy un señor Muy grande ya Ah Bueno Vamos a ver Gente Acá hay diferentes menús Acá tengo cuatro maderas Esto supongo que es alimentos El inventario Ah Miren Ah pero tienen Bueno Pero tiene un montonazo Ah Porque tenemos que ir fabricándolos De a poco Con bloques Palas Claro También tienen una parte de fabricación Bueno Pero tienen bastantes cosas La verdad Parece una beta Vamos a ver La maderita O sea la selecciono Vamos a caminar Ah Y la puedo ir poniendo Miren Ambos yo descubriendo Minecraft Ustedes como Tecnoball Por Dios Ah Ya veo algo Como viéndose en el agua Pero Uy ya me dio medito Gente Ya me dio medito Y Supongo que puedo crear Tremenda casa No se ve la casa Con esto Gente Es que yo soy un anciano Jugando Ustedes deben estar diciendo Ahí va la tortuga Al fin pone un bloque Entiéndame gente Entiéndame Es que hace muchísimo tiempo Enojó Minecraft Y también los controles de aquí Son difíciles Bien Un poco difíciles de acostumbrarte Uy Como que yo Te debería hacer Con esto ver la cámara Y con esto la palanca Eh Debería ser al revés Los controles en mi opinión ¿Qué pasa si nos tiramos? A ver ¿Hay una cueva? No Ah no Yo pensé que había una cueva subterránea En muchos lugares Hay como unas cuevitas subterráneas Como les digo Los controles Ah Si hay una cueva subterránea No estoy loco gente ¿La vieron? Está muy oscuro Pero ahí se ve Miren Es una cueva subterránea Ya no se ve nada Está muy oscuro Pero yo estoy viendo Eso es lo importante No Los desprestigiaba Es una cueva subterránea Ah claro Aquí hay piedra Que podemos utilizar para palas Y todo eso Esto me gusta Esto se está poniendo bueno Imagínense Aparece un bicho acá adentro Bueno gente No quiero despedirme del video Pero es que si no Se va a hacer muy largo Yo sé que ustedes Más de 10 minutos No soportan Ah no 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 son expertos en soportar A Tecnoball Más de 10 minutos Entonces ya lo sé eso Estamos en una cueva subterránea Encima no veo nada Uy Se siente un ruido gente ¿Qué es ese ruido? Es como una especie de rayo O electricidad No No ¿Y eso qué es? ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? No Hay un mago Pero ¿La cueva del mago es esto? ¿Qué onda? Y encima no veo nada Me ponen nervioso Tengo uno de vida No Has muerto No Gente Que acaba de pasar Ni Dios sabe Pero bueno gente Espero que les haya gustado este video Recuerden dejar su like Si les gustó Compartirlo en todas sus redes sociales Para que más personas que tengan esta consolita Sepan de esta nueva versión de Minecraft Para Nintendo 3DS Es decir La antigua ¿Bien? Recuerden comentar sus opiniones O cualquier sugerencia Cualquier duda Suscríbete a mi canal Si queréis ver más contenido como este Y compartirlo en sus redes sociales Sin más nada para decir Nos vemos en el próximo video Muchas gracias por ver Por eso siento otra vez Esta gana de tenerte No sé qué es lo que me hiciste ayer De mi mente no sale Por eso siento otra vez Esta gana de tenerte No sé qué es lo que me hiciste ayer De mi mente no sale